Cuando se me plantea esta charla con cositas relacionadas con la psicomotricidad, al final hablar de psicomotricidad podríamos estar horas y horas y días hablando de psicomotricidad, entonces lo que yo me planteo, que es lo que intento hacer en los cursos aquí de Madrid, que hoy clase en el curso de entrenadores, es dar unas pinceladas muy por encima para que luego vosotros como entrenadores, dentro de vuestro papel como entrenador, os sirva lo que vamos a ver, porque al final vosotros como entrenadores sois las personas que más tiempo estáis en contacto con el jugador, yo no sé en Valencia, pero en Madrid la realidad es que la gran mayoría de clubs no tienen acceso a preparación física, sobre todo en los equipos de base, si nos vamos ya a canasta pequeña, muchísimo menos, entonces la idea es que vosotros adquiráis ciertos conocimientos que podáis aplicar dentro de vuestro entreno, pero que os sirvan para algo más que trabajar la técnica del baloncesto, la táctica del baloncesto, sino irnos un pasito por debajo y desarrollar todo eso. Por eso, dentro del título recalco la importancia de la palabra movimiento, porque ahora veremos un poquito más adelante, pero para mí es clave que entendamos como entrenadores, como preparadores físicos, como cualquier persona vinculada al deporte, la palabra movimiento. Con esta charla vamos a... Tengo tres objetivos, me planteo tres objetivos. El primero, justificar el por qué lo hacemos y cuando lo de justificar es que ojalá salgáis de aquí pensando, jo, este tío me ha contado algo interesante y ahora yo por mi cuenta voy a indagar un poquito más, porque yo en una hora no tengo tiempo para daros todo el conocimiento, pero sí que creo que tengo tiempo para haceros llegar la importancia que tiene esto y que luego vosotros os pique un poco la curiosidad. Entonces, ese es mi primer objetivo. Si de aquí sale alguien ya con esas ganas de, jo, me parece algo interesante, que tiene sentido lo que ha dicho, genial. Luego, vamos a ver una breve teoría, súper breve, pero bueno, para tener... Vale, y saber de lo que vamos a hablar. Y por último, una práctica, que vamos a compartir una serie de vídeos con ejemplos que podéis utilizar en vuestros entrenos perfectamente. Vale, cositas... He intentado, en vez de llevármelo a mi campo de ejercicios de preparación física, no, he intentado coger ejercicios vuestros que pueden ser de cancha, más o menos, para que veáis que aparte de cuando hagáis un ejercicio, el lunes, si es que entrenáis, o mañana, miércoles, si hacéis un ejercicio que va a ser el bote, pues qué cositas más me puedo fijar para que ese ejercicio me sirva para el desarrollo de la coordinación, de las habilidades de movimiento, etcétera. Vale, es un poquito los tres objetivos que planteo con esta charla. Para ponernos un poquito en contexto, yo hace no mucho entendí, o sea, yo he estudiado la carrera, estudié el máster, mucho tiempo dedicado a esto, y hace no mucho entendí que realmente mi trabajo como preparador físico en este caso, pero el vuestro también como entrenadores, no es, o sea, si es lógicamente mejorar como al jugador en el baloncesto, en este caso, pero realmente nuestro trabajo es mejorar el movimiento del jugador, porque si hacemos un simple ejercicio, que es muy simple, que es la pirámide inversa que tenemos aquí en la izquierda, en la diapositiva, si yo cojo el baloncesto, el baloncesto es un juego de 5x5, de colaboración en oposición, de carácter abierto, etcétera, etcétera, todo lo que queramos decir. Pero si yo voy descomponiendo el baloncesto para intentar entender su esencia, pues nos van a salir situaciones de 4x4, 3x3, superioridades, etcétera, etcétera. Si yo sigo descomponiendo el baloncesto, vamos a llegar a situaciones de técnica y táctica individual, al final el baloncesto son situaciones individuales continuas, y luego, muchas veces nos quedamos ahí como entrenadores, como la base del baloncesto es el bote, el pase y el tiro. Sí, es la base del baloncesto, pero es que hay una base que es previa a esa base, y es hacia donde tenemos que intentar llegar, sobre todo si estamos tratando con categorías de peques, Berjamín, Alevín, sobre todo, o Premini, no sé si tenéis esas categorías en Valencia. Entonces, si seguimos indagando, al final, ¿a qué llegamos? Pues llegamos que el baloncesto no deja de ser un continuo de 10 jugadores desplazándose por la pista, de distintas formas, sí, pero desplazándose, saltando y aterrizando y haciendo lanzamientos, lanzamientos y recepciones. Entonces, a lo que llegamos es que el baloncesto es movimiento, y ese movimiento es el único arma que tiene un jugador para mejorar su rendimiento, para ganar al rival. Por eso, la importancia de que, desde pequeñitos, perfeccionemos ese movimiento, ¿vale? HBM, que pone aquí en la pirámide inversa, son las habilidades básicas de movimiento. Luego vamos a desarrollarlo ligeramente, muy rapidito, para que entendáis un poco más, pero al final son esas habilidades que nosotros creemos, bueno, no, nosotros creemos, no, es verdad que el ser humano las tiene por el mero hecho de ser humano, o sea, todo el mundo, un niño aprende a andar, aprende a correr y aprende a saltar, pero no las hacemos bien si no se perfeccionan, si no tenemos unos estímulos suficientes, si no tenemos alguien que nos diga en qué fallamos. Y encima, y encima, vivimos en una sociedad que cada vez tiende más al sedentarismo, ¿vale? Las fotos que pongo aquí en la presentación representan un poco lo que era nuestra sociedad hace 40 años y lo que es ahora, porque si nosotros somos entrenadores de baloncesto de hace 40 años, pues nos aseguramos que el niño, el jugador que yo cojo con 10 años, viene suficientemente estimulado al entrenamiento de baloncesto. Sale de clase, se va a jugar al fútbol, se va a jugar al pilla-pilla, se va a jugar al parque, tiene mucho movimiento en su vida. Entonces, poco a poco va adquiriendo esas habilidades de forma innata y las va perfeccionando de tanto usarlas. Pero la realidad es que a día de hoy, cada vez los niños se mueven menos. Móvil, la PlayStation, Netflix, todo eso va en nuestra contra. Entonces, nos encontramos que el jugador llega al entrenamiento de básquet y no se mueve. Entonces, nosotros tenemos que adoptar ese papel de ser esos formadores motrices, por así decirlo. Nos tenemos que quitar un poco la careta de entrenador de baloncesto puro y duro y empezar a entrenarles motrizmente. Que ahora veremos en la siguiente diapositiva cómo nosotros realmente podemos utilizar el baloncesto para eso, que es lo que os pongo aquí. Cada ejercicio que vosotros le dais a un jugador en una cancha, el ejercicio más simple. Entrada por la derecha, una fila, dos filas, entrada por la derecha. Es el ejercicio más simple del mundo. Eso, aparte del objetivo del baloncesto, que es la mejora de las finalizaciones por la derecha, etcétera, eso es una serie de estímulos que le llegan al jugador. Una serie de estímulos a nivel fisiológico. Por ejemplo, el jugador, pues cada vez que se mueve a nivel fisiológico, está creando unas adaptaciones en su organismo. Está mejorando ciertos aspectos. Y luego también a nivel motriz. O sea, yo no estoy trabajando la finalización por la derecha, ¿no? Es que ese niño está corriendo a la vez que bota un balón. Eso es coordinación pura y dura. Eso es una capacidad coordinativa que luego vamos a ver. Ese niño está entrando a canasta, está saltando hacia adelante, está mejorando su habilidad de salto, su habilidad de carrera. Está siendo capaz de, desde una habilidad de salto, transformarla en una habilidad de lanzamiento. Todo eso es bajaje motriz. Entonces, no se trata de trabajar solo habilidades de movimiento y coordinación. No. Creo que se trata de que vosotros como entrenadores entendáis que vuestros ejercicios pueden favorecer a ello. Y con eso creo que el jugador va a ser muchísimo más competente motrizmente en el futuro. Yo trabajo en, bueno, tengo un blog de preparación física y eso es con tres compañeros y es un planteamiento que hacemos nosotros como preparadores físicos entendiendo el entrenamiento a largo plazo, ¿vale? Cuando hablo a largo plazo hablo de 10 años de desarrollo de un niño desde que le coges con 8 años hasta que le sueltas con 18 años. Y en esos primeros años de vida deportiva creemos que el baloncesto es una herramienta, no es el fin. Yo no quiero que un niño de 10 años juegue al baloncesto por jugar al baloncesto y ganar. No. Yo quiero que el niño de 10 años juegue al baloncesto para desarrollarse. Para desarrollarse fisiológicamente. Entonces, para eso le tenemos que dar los estímulos que le vengan bien a él. Para desarrollarse motrizmente. Entonces, le tenemos que dar estímulos motrices adecuados a su edad. Para desarrollarse emocionalmente. Al final también queremos que emocional y socialmente ese niño se desarrolle en un entorno favorable, le transmitamos valores positivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en esos primeros años de vida el baloncesto me sirve como herramienta para desarrollar las habilidades básicas de movimiento. Que ahora más adelante las vamos a ver. También el desarrollo de capacidades coordinativas. Desarrollo de habilidades perceptivas. Esto ahora le vamos a dar princeladas breves. Simplemente lo planteo y luego ya lo vemos. Y desarrollo psicomotor en general. Luego vemos lo que es que engloba la psicomotricidad. Pero sobre todo es eso. En esos primeros años que nosotros planteamos desde una etapa benjamina hasta una etapa infantil. Ese jugador juega al baloncesto, viene a entrenar baloncesto. Pero realmente yo soy consciente como entrenador que lo estoy desarrollando multidisciplinarmente, multilateralmente. Luego ya pasaríamos a una etapa de especialización en la que ya es un entrenamiento de baloncesto con objetivos, pueden ser objetivos competitivos, donde bueno, introduzco capacidades físicas de forma muy general y luego ya pasaríamos a una etapa de perfeccionamiento donde todo el entrenamiento o la gran mayoría de entrenamiento es un entrenamiento específico de baloncesto. Pero es importante que el jugador pase por todas estas etapas, que al final con la especialización temprana nos pasa que vamos tomando etapas y cada vez especializamos antes. Y eso conlleva riesgos a nivel de que el jugador se desarrolla en todos los aspectos peor, porque no tiene todo ese tiempo para adquirir los distintos estímulos que le damos. Y luego también a nivel físico-fisiológico es peligroso porque estamos creando jugadores que tienen más riesgo de lesionarse. Pero no voy a entrar en eso porque eso no es el tema de la charla. Simplemente justificar el por qué creo que todo lo que vamos a ver es súper importante. Y que entendáis como entrenadores que vosotros tenéis una responsabilidad en ese aspecto. Todo radica en el movimiento. El jugador, cuando está en la cancha, lo único que tiene para ganar a su contrincante es moverse mejor que es un contrincante. Moverse mejor implica muchos factores. Implica, puede ser, moverse más rápido. Si yo hago una salida y me están defendiendo que soy capaz de ir más rápido, gano ventaja. Pero también supone moverse de una forma tácticamente, por ejemplo, ser capaz de leer muy bien el juego. No hace falta, muchas veces no se trata de moverse más rápido, sino de saber dónde estar, en qué momento estar. O sea, tener una percepción global muy buena. También puede ser moverse de manera más eficiente, es decir, cansarse menos. Si yo gasto menos energía moviéndome durante el partido, pues ya era el último cuarto y estoy más fresco que mis rivales. ¿Vale? Y mis factores más. Todo eso engloba el movimiento. Entonces, para contextualizar un poco lo que os he planteado, de forma muy rápida, soy consciente, pero lo que os he planteado anteriormente, vamos a ver el movimiento desde dos puntos de vista distintos. Siempre teniendo en cuenta que el movimiento es el centro de lo que buscamos. Entonces, por un lado, tenemos el control de ese movimiento. ¿Vale? Desde cómo se genera el movimiento o por qué se genera el movimiento, mejor dicho, hasta la decisión que tomo yo de moverme y luego, cuando me estoy moviendo, perdón, durante ese movimiento, el control que hay de ese movimiento. ¿Vale? Y luego, por otro lado, vamos a ver la manifestación de ese movimiento. Las distintas formas en las que se manifiesta ese movimiento. ¿Vale? Entonces, empezando por el control. ¿Qué es el control del movimiento? El control del movimiento es la psicomotricidad, dura y dura. Cuando se habla tanto de psicomotricidad, la psicomotricidad realmente es una disciplina. Es una metodología de desarrollo del niño en el que busca el propio desarrollo del niño a través del movimiento y de la interacción del niño con el entorno a través del movimiento. ¿Por qué? Con ese descubrimiento del entorno a través del movimiento, el niño a nivel cognitivo se desarrolla tremendamente. Al final, nosotros somos seres que estamos hechos para movernos. O sea, un niño, un niño de dos años, no para de moverse. Está conociendo el mundo a través del movimiento. ¿Vale? Y eso es la psicomotricidad. Cuando hablamos de psicomotricidad. Dentro de la psicomotricidad, encontramos muchos aspectos que nos ayudan a entender cómo se controla ese movimiento. Primer aspecto que encontramos, percepción del entorno. ¿Vale? Yo tengo que, yo cuando me muevo, me muevo en un entorno. No me muevo en el vacío, no. Me muevo en un entorno. Yo tengo que percibir ese entorno. Uno, para moverme, porque si yo no percibo nada, seguramente no me mueva. Entonces, yo percibo algo en el entorno y me muevo. El ejemplo más simple y más absurdo. Yo veo fuego y corro. Yo veo león y corro. ¿Vale? Estoy percibiendo algo del entorno. Y también hay una percepción temporal. ¿Vale? Yo tengo que percibir el espacio y percibir también el tiempo. Esto, en un partido de baloncesto, es continuo. O sea, todos los movimientos que hace un jugador es porque ha percibido. Porque ha percibido que su compañero ha cortado y se la pasa al corte. Porque ha percibido que su defensor está un poquito más atrás y la tira. Porque ha percibido que su defensor llega tarde y es capaz de romper. ¿Vale? Pero todo es percepción continua. Pero el jugador también tiene que percibir su propio cuerpo. No es solo mi entorno. Es el entorno, pero también soy yo. ¿Cómo está posicionado mi cuerpo en ese entorno? ¿Cómo está posicionado los distintos segmentos de mi cuerpo? Y eso es a lo que llamamos el esquema corporal. Que es la imagen mental que tengo yo en el cuerpo. O sea, perdón. Es la imagen mental que tengo yo de mi cuerpo. El esquema corporal es súper importante que lo entendamos. Porque muchas veces, en etapas de formación, sobre todo Benjamín Alevín, muchos problemas vienen porque el propio jugador no entiende su cuerpo. Porque todavía no ha acabado de percibir definitivamente su cuerpo. Entonces nosotros a lo mejor les decimos una y otra vez, flexiónate para estar en posición defensiva. Y el problema realmente es que el jugador no conoce esa sensación de tener la rodilla y la cadera flexionada. Lo que hace es flexionar el tronco y bajar los hombros. Si tú al jugador le das una vivencia, decirle, no, mira, flexionar las rodillas es esto. Te acercas, no, pues vamos a flexionar aquí. Vamos a mantener el tronco correcto, etc. Poco a poco va teniendo esa imagen mental de lo que es ese gesto y lo va adquiriendo. Y va teniendo un esquema corporal mejor. Luego también tenemos los factores neuromotrices, que es sobre todo la lateralidad, que es el hemicuerpo dominante para ciertos movimientos del cuerpo. Se puede ser diestro de ojo, de mano y de pierna. Y eso también va a desarrollar, va a ayudar a controlar el movimiento. Al final un jugador, si tiene la lateralidad definida, le va a permitir realizar acciones más finas, de forma más eficaz, consiguiendo mejor su resultado. ¿Por qué? Porque sabe, en movimientos muy específicos, sabe con qué tiene que tirar. Con qué en el bote, nuestro deporte es confuso respecto a la lateralidad, porque nos encanta que los jugadores dominen las dos manos. Pero lo que nos dice la ciencia es que cuanto antes un jugador determine si es diestro zurdo, mejor se va a mover luego posteriori. Entonces, si entendemos que nuestro jugador y favorecemos ese desarrollo de la lateralidad, y una vez esté definida, se termina de definir entre los 7-8 años, favorecemos ya el desarrollo de mi cuerpo, de la otra mano, bien. Pero si el jugador no tiene definida la lateralidad, en situaciones muy específicas, por ejemplo, de tiro, algo que tiene que ser súper mecánico, que tiene que ser recibir y ejecutar, le va a causar dudas. Va a recibir y va a decir, tiro con la derecha, tiro con la izquierda. Bueno, entonces todo eso también es control del movimiento. Y luego, por último, la coordinación. Que al final, en términos de psicomotricidad, siempre estamos vaciados con la coordinación, etcétera, etcétera. La coordinación, al final, es la ejecución de ese movimiento. Ahora vamos a ver las distintas capacidades, que son las que tenemos aquí a la derecha. Las vamos a ver una por una. Pero al final, la coordinación es eso. Está determinada por una serie de capacidades, que si el jugador tiene un buen dominio de esas capacidades, o las tiene bien desarrolladas, mejor dicho, el movimiento va a ser coordinado. ¿Y qué quiere decir que un movimiento sea coordinado? Pues quiere decir, lo primero, que sea eficaz. Es decir, que consiga su resultado. Lo segundo, es que sea eficiente. Es decir, que gaste la menor energía posible. Y lo tercero, que sea fluido, ¿vale? Que se vea un movimiento fluido, que se vea un movimiento armónico, ¿vale? Al final, eso es la coordinación. Cómo se desarrolla ese movimiento, ¿vale? Entonces, eso, por un lado, a nivel de control del movimiento. Y, por otro lado, tenemos la manifestación de ese movimiento, ¿vale? El chaval, el niño, el jugador ha percibido su entorno, sabe dónde está él en función del entorno, de sus compañeros. Él sabe que está en una posición de triple amenaza, en la que puede votar, tirar, pasar. Tiene muy bien desarrollar su lateralidad, etcétera. A nivel de coordinación, perfecto, ¿vale? Ese movimiento, ¿qué va a hacer él? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué movimientos va a hacer? Pues aquí es donde entran las habilidades básicas de movimiento. Que son desplazamientos, saltos, lanzamientos y giros. Podemos meter, podemos incluir reptar, trepar, etcétera, pero si no son movimientos que a nosotros nos importen. Bueno, esto no se trepa. A nosotros nos interesan los desplazamientos, los saltos, los lanzamientos y los giros. Lo que vamos a hacer, la propuesta que los voy a lanzar en la práctica es ciertos ejercicios. Los voy a poner, por ejemplo, vamos a ver qué distintas manifestaciones coordinativas aparecen, estamos trabajando. Y luego, dentro de ese ejercicio, donde mi objetivo, por ejemplo, es trabajar el equilibrio, ese movimiento, qué habilidades aparecen. Habilidades básicas de movimiento. ¿Para qué? Para que luego vosotros, cuando vayáis a hacer un entrenamiento, digáis, vale, pues yo voy a hacer este ejercicio que son cambios de mano. Bueno, pues en este ejercicio de cambios de mano, aparte de trabajar el cambio entre las piernas, pues sé que estoy trabajando la capacidad de diferenciación, sé que estoy trabajando la habilidad de desplazamiento, sobre todo la aceleración y la deceleración, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver en la parte práctica. Capacidad de acoplamiento. Os leo una definición y luego os la explico, ¿vale? Es la capacidad de combinar intencionadamente movimientos parciales del cuerpo, por ejemplo, de ese segmento superior y ese segmento inferior. ¿Qué quiere decir? La capacidad de hacer con las piernas, por ejemplo, un tipo de movimiento y con los brazos otro completamente distinto. Cuando nosotros corremos, eso es un ciclo entero del cuerpo. Las piernas hacen su ciclo de la carrera, el braceo acompaña. Si yo en la carrera estoy moviendo las piernas y la combino con un bote, por ejemplo, eso ya es un movimiento que no va, no es un conjunto, no es un ciclo conjunto de movimiento. Ahí estoy haciendo dos movimientos distintos, ¿vale? O el ejemplo que todos hemos hecho, jugar al fútbol mientras botas un balón. Con los pies estoy haciendo un movimiento, con las manos otro distinto. Pues es esa capacidad de hacerlo de forma armónica, ¿vale? De hacerlo de una forma fluida. Luego, la diferenciación. Es la capacidad para lograr una coordinación muy fina de fases motrices y movimientos parciales individuales, la cual se manifiesta en una gran exactitud y en economía del movimiento total. Quiere decir, de un movimiento global, ser capaz de diferenciar sus fases y hacerlo de forma fluida. Por ejemplo, hacemos una entrada a canasta por la derecha. Seguro que os pasa de jugadores que van botando y para poder dar los pasos hacia adelante, se tienen que parar, agarrar el balón y ahora que van agarrados, salto, salto y tiro. Y cada fase, pum, para, le cuesta arrancar la siguiente o al revés. Voy a hacer cambios, un ejercicio de cambios y el típico jugador que va botando y antes de pararse, colocar en alguna posición, hacer el cambio y salir, está queriendo salir, ya ha cambiado de mano y se pasa de frenada, se come el cono, se come a su compañero. ¿Vale? Pues esa es la capacidad de diferenciación de dentro de un movimiento global, saber diferenciar sus distintas partes. Equilibrio. Todos sabemos lo que es el equilibrio, es la capacidad de mantener o volver a colocar todo el cuerpo en estado de equilibrio durante o luego de cambios voluminosos de posición del mismo. El equilibrio es la capacidad, puede ser estático de mantenerme en una posición con una base de sensación menor o dinámico, yo cada vez que voy corriendo estoy manteniéndome en equilibrio con cada paso a una gran velocidad. Capacidad de orientación es la capacidad para determinar y modificar la situación y los movimientos del cuerpo en el espacio y en el tiempo en relación al campo de acción definido. Pues capacidad de dentro de un entorno, como hemos dicho al principio cuando hablábamos de percepción, dentro de un entorno, saber yo cómo están los objetos del entorno en cuanto a mi posición, si este está cerca, si está lejos, si el defensor está entre mi compañero y yo, si el defensor no está entre mi compañero y yo. Y luego también conocer la interacción de los objetos entre sí, no solo respecto a mí. El jugador primero entiende dónde están los objetos respecto a él mismo y luego ya empieza a entender las relaciones de los distintos objetos. Capacidad de ritmo, que es la capacidad de registrar y reproducir motrizmente un ritmo dado exteriormente y la capacidad de realizar en un movimiento propio el ritmo internalizado. ¿Vale? Capacidad de ritmo, pues eso, todos conocemos lo que es ser capaces de seguir un ritmo. Esto quizás en el baloncesto dijésemos, no es importante. Si entendemos el ritmo desde el punto de vista de la danza, pues a lo mejor no, pero es que en nuestro deporte ser capaz de moverse a distintos ritmos es muy importante, sobre todo de cara a engañar al rival. Si yo siempre voy cortando a la misma velocidad, es súper fácil defenderme. En cambio, si yo soy capaz de ir andando lento y de repente, pum, hacer un cambio de ritmo, moverme rápido, estoy votando lento y de repente cambio de mano para ponerme a votar rápido. Incluso dentro del propio bote, si yo voto dos botes rápidos, dos botes lentos, tres botes rápidos, eso crea mucha incertidumbre al defensor y eso me da mi ventaja. Y luego, capacidad de reacción y capacidad de cambio, que yo siempre las explico juntas, porque tienen mucho que ver, aunque están diferenciadas. Capacidad de reacción es la capacidad de inducir y ejecutar rápidamente acciones motoras breves adecuadas a un estímulo. Es decir, yo veo que mi compañero corta, le veo y le paso. Reacciona ante ese estímulo. Y luego, la capacidad de cambio es la capacidad de adaptar el programa de acción a las nuevas situaciones. Es decir, yo estoy haciendo algo, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy atacando un baloncesto. Perdemos el balón, tenemos que defender. Defender, pues, aunque parezca muy simple, porque a nosotros nos parece muy simple, realmente es muy complejo. De todo mi foco es ataque y de repente, en milésimas, tengo que cambiar a la acción opuesta, que es defender. Eso, en niños pequeños, habréis visto que les cuesta. Pierden el balón y tienen dos segundos que no saben qué pasa. Y de repente dicen, no, tengo que defender. Y se bajan a defender, ¿vale? Pues esa es la capacidad de cambio, que está relacionada con reacción, porque al final hay un estímulo y tú tienes que reaccionar. Pero luego también tienes que cambiar ese proceso mental para llegar al cambio. Habilidades de movimiento, ¿qué? Diferenciamos, son los esquemas básicos de movimiento, diferenciamos entre desplazamientos, saltos, lanzamientos y giros. Cuando hablamos de desplazamientos, el primero de lo que hablamos siempre es la carrera, es la base del trabajo cuando hablamos de técnica de carrera, etcétera, etcétera. Pero en nuestro deporte encontramos aceleraciones y deceleraciones en todos los planos. Y realmente en nuestro deporte las ventajas vienen de ahí, de ser capaz de acelerar rápido y de decelerar rápido. Al final las ventajas son en 3-4 metros y los jugadores que son capaces de acelerar súper rápido son los que ganan ventaja. Cuando veamos los vídeos, os voy a hablar de los apoyos, os voy a hablar de la postura, os voy a hablar de la frecuencia. Muchos aspectos que debemos controlar. En una hora o en media hora no me da tiempo hablaros de las habilidades de movimiento, simplemente que las conozcáis. Y luego durante los vídeos os plantaré cositas que se pueden ver, ¿vale? Cuando hablamos de saltos, hablamos de un deporte donde la gran mayoría de saltos son hacia arriba, porque también los tenemos en el vector horizontal, ¿vale? Pero la gran mayoría son en el vertical y con todo tipo de batidas, es decir, a una pierna y a dos piernas y aquí aterrizaje es igual, aterrizaje es a dos piernas, aterrizaje es a una pierna, con contacto, etcétera. De aquí de nuevo encontramos la postura súper importante, el centro de gravedad, cómo despego y cómo aterrizo. En los lanzamientos, que en nuestro deporte no hay tantos lanzamientos de potencia, son más lanzamientos de precisión, pero bueno, también encontramos muchos lanzamientos. Como siempre la postura, que luego en los vídeos os diré dos, tres cositas que deberíamos decir y ver en la postura. Cadenas cinéticas, es decir, que el jugador sea capaz de transmitir la fuerza desde los pies hasta las manos. En un tiro, por ejemplo, sea capaz de empujar el suelo para tirar bien. Transmisión de fuerzas, lo mismo, ¿vale? Y luego, por último, los giros, que en nuestro deporte se representan sobre todo con los pivotes, que son la, al final, nuestra forma de giro, por reglamento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, el centro de gravedad, donde tiene que estar el centro de gravedad en un giro, que siempre tendrá que ser bajo, y después talonamiento entre interrogaciones. Y me vale para todas, no solo para los giros, sino para todas las habilidades. Tema del talón, que dentro de las habilidades de movimiento, muy pocas veces encontramos un talón apoyado. En los vídeos veremos algunos casos en los que aparece, y también veremos cuándo lo tenemos que corregir. Porque, por ejemplo, si yo estoy corriendo, y yo apoyo un talón corriendo, realmente lo que estoy haciendo es frenándome, ¿vale? Porque el apoyo tiene que ser del medio pie delantero. Un talón apoyado significa que estoy frenando. Entonces, si yo veo que cuando estoy haciendo un ejercicio de salidas, cruzadas, aparte de que mi jugador coordenaría los pasos de salida, etcétera, lo que hace es, en el primer apoyo, ¡pum!, plantar talón, pues es un aspecto más a corregir de la técnica individual. Tengo que decirle, fulanito, no apoyes el talón. Siempre trabajo de medio pie hacia delante, ¿vale? Favorece la salida. Lo mismo nos pasan los giros. Si mi jugadora gira con el talón, eso tengo que corregir, porque aparte de que se está frenando, es un riesgo de lesión tremendo, ¿vale? Porque se queda el tobillo bloqueado, el movimiento va a la rodilla, y nos podemos dar un susto. ¿Vale? De todas formas, todo el tema de habilidades de movimiento, durante los vídeos, vamos a ir viendo ciertas cositas, ¿vale? Voy a empezar, o sea, vamos a ver vídeos de las capacidades coordinativas, ¿vale? Y dentro de esos ejercicios, lo que vamos a ver son aspectos de las habilidades motrices. Por ejemplo, este primero, empezamos con diferenciación, ¿vale? Que, como os he dicho, es la capacidad en un movimiento global, diferenciar sus pases y hacerlo de forma fluida. El ejercicio es este, ¿vale? El audio lo escucháis, que no quiero que lo escuchéis. No sé si... ¿Se escucha? Sí, parece que sí, Guillermo, pero tranquilo. Vale, es porque no sea incómodo, no sé si... Si hay alguna forma de bajarlo, espera, va a joder mío, aunque sea... Vale. La barra azul es el volumen, si fijas. ¿Vale? El ejercicio es muy simple, ¿vale? Lo veis aquí, y aquí finaliza. Yo sé que la intensidad no es la que todos desearíamos, ¿eh? Pero bueno, bastante favor me hizo mi jugadora para grabar. Entonces, el ejercicio, básicamente, es una aceleración, ¿vale? Llega al cono, para, gira, vuelve a acelerar y finaliza con un movimiento. ¿Es diferenciación? Sí, porque yo lo que quiero es que haga todo de una forma en la que se note cada fase la que es, pero que sea de forma fluida, ¿vale? Por un lado, ni que se adelante, ni por otro lado, ni que marque demasiado las paradas entre cada ejercicio, entre cada movimiento. ¿Qué vemos de aquí? Por ejemplo, cosas que podemos empezar a ver, que esto lo vais a ver vosotros en vuestros entrenos y podéis empezar a corregir. Cuando yo acelero, ¿qué os he dicho del talón? Que no se apoya el talón, ¿no? Mirad su pie derecho. Tenemos un talón apoyado y ahí le diría, no apoyes el talón. ¿Vale? Después, la postura. ¿Veis que va corriendo un poquito en corvada? Yo siempre a los jugadores les digo, postura, pecho orgulloso, le digo, saca pecho, le digo, ponte chulo. Imagínate, estás ahí discutiendo con uno y te pone chulo. ¿Vale? Esa postura de ese pecho orgulloso. Y eso me vale para todo. Me vale para correr, me vale para acelerar, me vale para defender, porque es la posición defensiva también. ¿Vale? Entonces, sobre eso voy a incidir. Después, la deceleración, en el que el único momento en el que quiero que el jugador apoye el talón va a ser en las frenadas, porque ahí sí que tiene que frenar, en la deceleración. ¿Vale? Entonces, ahí, apoya el talón. Perfecto. ¿Vale? Y es capaz de llegar, frenar, marca bien el giro, ¿vale? Y de nuevo, vuelve a acelerar. Y finaliza, como queráis, con una entrada, con un tiro, eso ya es cuestión de lo que podamos ver. ¿Vale? Pero quiero que os quedéis con, uno, el ejemplo de la capacidad coordinativa, que esto, en cualquier ejercicio vuestro, que metáis un movimiento complejo, lo vais a ver. Y, dos, que os quedéis con los distintos tips que os voy diciendo sobre temas de movimiento. En este, lo que tenía que hacer es ir botando hasta un cono, pararse, volver a acelerar, parar, volver a acelerar, etc. ¿Vale? Entonces, cosas que vemos, ¿vale? El ejercicio. Ahí está. Sale. Ahí está. Sale. Ahí está. Sale. Perfecto. Sin más, ¿vale? Un ejercicio que puede ser bote de velocidad, un bote de protección, como lo queráis llamar. Yo, de temas de baloncesto, vosotros sabéis muchísimo más que yo. Pero yo me voy a lo mío, al movimiento, como quiero que sea. De nuevo, volvemos a tener, pum, acelero, talón al suelo. ¿Veis ahí el talón bien clavado, no? Cosa que tenemos que corregir. Deceleración, freno, perfecto, buena frenada. Y ahora, fijaos como en todas las aceleraciones hace este movimiento, ¿vale? Va a echar el pie derecho hacia detrás y acelera. ¿Vale? Lo va a hacer aquí también, hacia detrás y acelera. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Eso aparece. Eso, el 99% de la población, cuando acelera, hace ese pasito hacia atrás. Ese pasito se llama plio-step. No es malo. Es bueno. ¿Qué es malo? Ella lo hace bien, ¿eh? Pero, ¿qué podría ser malo? Que ese pasito fuese, imaginaos, que el pie derecho se les viene, la punta del pie viene apuntando hacia donde está la cámara. Se le abre hacia la derecha. Eso es un error. Porque el movimiento va a ser menos eficaz y, sobre todo, porque implica riesgo de lesión. Porque dejamos de alinear pie con rodilla y puede ser peligroso. Y esto pasa. En jugadores es infinito lo que lo podéis ver. Si lo veis en una cancha de baloncesto, lo veis tremendamente. Entonces, ese pasito atrás queda ella aquí, perfecto. Pero el pie mira hacia adelante. Un poquito abierto no pasa nada. Pero es que vais a encontrar con jugadores que ponen el pie en 90 grados. Y eso es peligroso. ¿Vale? Entonces, yo aquí, si viese que hace este ejercicio así, le digo, oye, pie para adelante. ¿Vale? Mientras lo estés haciendo, sobre todo si lo estás haciendo delante de un cono, fíjate en que ese pie vaya hacia adelante. ¿Vale? Y, de nuevo, seguimos trabajando la capacidad de diferenciación. ¿Por qué? Porque tiene que frenar. Se tiene que frenar. Quiero que se frene y luego vuelve a acelerar. Me freno y acelero. ¿Vale? Diferencia, aceleración, frenada, aceleración, frenada. ¿Vale? Siguiente. Pasamos a la capacidad de acoplamiento. ¿Vale? Que hemos visto que es la capacidad de hacer distintos movimientos con los distintos segmentos. Entonces, aquí tenemos uno muy básico. Escaleras, botando balón. ¿Vale? ¿Vale? No tiene más historia. Está haciendo con los pies un movimiento, mientras con las manos está haciendo otro movimiento completamente distinto. Tiene que integrar ese movimiento de pies con ese movimiento de manos. En lo que el siguiente vídeo, no lo voy a poner para ahorrar tiempo, ¿vale? Pero el siguiente vídeo es haciendo lo mismo, pero alrededor de la cintura. ¿Vale? Otra variante. El tema de las escaleras, aprovecho para decirlo. La escalera es una herramienta más que podemos utilizar. ¿Qué nos sirve para trabajar? Por ejemplo, el tema de los apoyos. Es súper buena para trabajar apoyos. ¿Por qué? Porque aquí el jugador está casi al 100% focalizando sus apoyos. Aquí es muy fácil decirles, no apoyes el talón, no apoyes el talón. Porque si tú estás haciendo ejercicios de carrera diciendo que no apoyes el talón, está empezando a correr rápido. En cambio, aquí el foco va ahí. Pero la escalera no es la panacea. A mí en los cursos no lo preguntan mucho. Es que con escalera no haces casi nada. Es que hay muchas herramientas y la escalera es una más, que es muy útil y nos puede servir para mucho, pero tampoco me resuelve la vida. Entonces, simplemente hay que entender lo que me puede dar y utilizarla. ¿Vale? Igual que os digo que para acoplamiento esta capacidad me viene muy bien porque estoy votando, pero si yo quisiese trabajar solo apoyos, lo haría sin balón. ¿Vale? Porque esa es otra historia que se usa siempre con balón cuando el jugador todavía no es capaz ni de gestionar sus propios apoyos. Ya lo hace fácil porque es una jugadora senior y está ya desarrollada. ¿Vale? Pero a un chaval de 10 años le costaría mucho más. Y como os digo, tenemos la otra con manejo de balón. Esto se llama, dentro de la terminología, se llama el crossover run, que es básicamente correr hacia adelante mirando yo hacia un lado. Y esto en nuestro deporte, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo. ¿Vale? Parece una tontería, pero esto realmente es un gesto bastante, demanda bastante. ¿Por qué? Porque tú quieres ir, si quieres ir a máxima velocidad, tienes un gesto activo de la carrera, pero es que el tronco, que está acostumbrado a mirar hacia adelante y transmitir las fuerzas, está completamente lateralizado. Esto en nuestro deporte se da constantemente. ¿Cuándo? Cuando el jugador defiende. Al final en nuestro deporte existe el paso lateral, pero realmente cuando el jugador es superado, ¿a qué se va? Se va a esa carrera, a esa carrera en la que tiene que ir corriendo de frente, pero con el pecho hacia su defensor y abriendo brazos. Es un gesto en el que las piernas hacen el gesto de la carrera y el tronco va en un gesto completamente estático. Este gesto, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto es súper demandante de movilidad a nivel de cadera y a nivel torácico. Aquí, por ejemplo, a ella la postura le falla un poquito, tenía que ir todavía un poquito más estirada. Entonces, cuando hagáis estos tipos de ejercicios, porque al final estos tipos de ejercicios se hacen, pues trabajo, defensa y demás, pues también corrijo la postura, corrijo la técnica de carrera, que no la veremos mucho, pero bueno, si os animáis a investigar sobre ella, ¿vale? Pero que sepáis que esto es otro tipo de trabajo que aparece en nuestro deporte, que es muy interesante y que vosotros aplicáis día a día, ¿vale? Capacidad de equilibrio, que es esa capacidad de mantener esa posición o de, ya sea estática o dinámica. Vale, entonces, ejercicio súper simple, ¿vale? Yo, como os digo, yo os planteo lo simple y luego esto lo integráis en vuestros entrenamientos. Simplemente salgo de la línea y cuando llego al cono, pum, me paro, ¿vale? Ahí ya me sale muy bien. Ahora, poned a dos jugadores vuestros de 10 años a competir, a ver quién llega primero a la línea, pero le decís, la línea es un precipicio. Si yo voy a la línea y me paso, me muero. Ya veréis, los que llegan a la línea se pasan y se caen al precipicio. ¿Por qué? Porque con 10 años no controlas tanto, la frenada no controlas tanto. La deceleración. Aquí el equilibrio donde lo trabajo, lógicamente aquí al final, tengo que pasar de máxima velocidad a, pum, quedarme en el sitio. Aquí es esa capacidad de equilibrio. ¿Qué trabajo aquí también? Pues de nuevo, otra vez la aceleración que ya veis, ¿veis? No será porque ya se lo he dicho veces, pero el talón otra vez apoyado. Vale, y luego la deceleración, ¿vale? De nuevo aquí, frena, frena, frena. Y aquí podría obligar hasta a mantener, por ejemplo, vas corriendo hasta ahí y te obliga a mantener la posición defensiva, ¿vale? Estamos trabajando el equilibrio ahí, ¿vale? Y aguanto. O distintos tipos de frenadas. Pues frena una pierna, frena otra. Y luego ese, por ejemplo, una variante que a lo mejor a nosotros nos sirve más... Este tipo de trabajo, pero con balón y no solo con balón, sino que tenga que frenar cuando yo se lo digo. Porque no es lo mismo que yo te diga, corre y frena ahí. Ah, corre, corre, corre y yo te digo cuando frena, ¿vale? Aquí ella sale. Y cuando yo le digo, frena. ¿Qué estoy trabajando? Uno, el equilibrio. ¿Por qué? Porque paso de máxima velocidad a pum, me quedo clavado. Estoy trabajando la aceleración, estoy trabajando la frenada. Pero aquí veré más fallos de técnica en la frenada que cuando lo hace con un objeto que sabe dónde lo va a hacer. O sea, esto es como si le digo, no, hace un cambio entre las piernas delante de un cono, que sabe dónde está el cono, el jugador llega o ya llega, se va preparando y cuando llega el cono te hace un cambio de manual. Perfecto. Pero ahora vamos a hacer ese cambio cuando no te lo esperas. Tú vas corriendo y de repente te sale un defensor y tienes que ser capaz de percibir al defensor y pum, cambia. ¿Vale? Pues también estamos introduciendo esa parte de incertidumbre en la propia tarea que se da continuamente en nuestro deporte. ¿Vale? Entonces, pues eso, ella va corriendo aquí, cuando yo le digo que frene rápidamente, ¿vale? Ella va empujando, empujando y aquí le digo que frene, apoyo talón, bajo el centro de gravedad, ¿vale? Las deceleraciones, apoyo talón y me hago bajito. Yo les digo, imaginaos que os metéis en un túnel, ¿vale? O sea, me hago bajito para tener ese centro de gravedad y ser más fácil de controlar la posición, ¿vale? Y aguantar ahí. De nuevo, a ella la postura le fallaría un poquito. Vale, en este ejercicio, ella, yo le voy a lanzar, ella sale desde aquí, ¿vale? Cuando yo le diga, le voy a lanzar una pelota de tenis, ella tiene que venir corriendo hacia mí a dar un toque a la pelota de tenis y luego yo le lanzo el balón de básquet, se tiene que dar la vuelta, buscar el balón y finalizar. ¿Vale? Llega, le da la pelota y luego yo ya ahí lanzo y finalizo. ¿Vale? Orientación, ¿por qué? Porque en este momento, ella ha terminado una tarea y tiene que empezar otra y ubicarse. Lógicamente, es la orientación más sencilla del mundo, ¿vale? Pero ella tiene que ubicarse, encontrar dónde está el balón, ir hacia ese balón y luego volver a ubicarse para la canasta. Aquí que encontramos, aparte de la aceleración, ¿vale? Y la deceleración, encontramos un cambio de dirección de 180 grados con las distintas mecánicas que aparecen dentro del cambio de dirección. No me voy a meter en ellas porque ella también para mucho, ¿vale? Pero lo que me interesa es sobre todo esa reaceleración. Ella ha frenado completamente aquí y ahora tiene que reacelerar en busca de ese balón, ¿vale? Veis cómo va a acelerar y rápidamente, pum, orienta su cuerpo hacia ese balón, ¿vale? Y es capaz de empujar hacia ese balón, ¿vale? Y ya la finalización, pues aquí le puedo meter distintos tipos de finalizaciones en función de lo que yo quiera, ¿vale? Pero, de nuevo, encontramos eso, ¿vale? Ese cambio de dirección, como os digo, siempre fijarme, porque aquí me viene muy en esta imagen. ¿Qué me tengo que fijar en un cambio de dirección? Pues, punta del pie y rodilla de la pierna que empuja, que en este caso es la pierna izquierda, alineadas. Si la punta del pie izquierdo se le abriese un poquito más hacia adelante, seguramente no estarían alineados y yo eso lo tengo que corregir, ¿vale? Pero la punta del pie y la rodilla que estén alineadas, porque es lo que me va a dar un buen empuje y es lo que me va a dar seguridad en el cambio de dirección. Otro ejemplo de orientación, ¿vale? Sería este. Este es un ejercicio que hacemos por parejas. ¿Vale? Entonces, ella va a salir de aquí. ¿Mi ratón lo veis? Una pregunta por curiosidad, porque os estoy marcando con el ratón y no sé si lo veis. Sí, se ve en pequeñito, pero se ve, Guillermo. ¿Se ve? Vale. Vale, pues ella sale de la izquierda, yo salgo de la derecha. Tenemos que correr a máxima velocidad hasta este cono, cada uno el suyo. Y luego, yo, en este caso, decido un lado y ella tiene que ir al lado contrario. ¿Vale? Os pongo el vídeo y ahora lo vemos. Salimos. Y finalizamos. ¿Vale? Entonces, orientación, ¿por qué? Porque ella va corriendo en línea recta y tiene que ver, detectar hacia qué lado voy yo y ella o se orienta hacia el otro lado, ¿vale? Ella ve que yo ocupo un espacio. ¿Esto para qué me sirve, por ejemplo? Pues para trabajar en táctica ofensiva, ¿no? De si el atacante te va a un lado, tú vas al otro. Es percibir tu entorno y moverte tú en función de tu entorno. Aparte de la orientación, pues de nuevo, una deceleración y aquí ahora vemos un cambio de dirección de menos de unos 45 grados, pero de nuevo un cambio de dirección. Voy a buscar que esta pierna empuje bien, que esté alineada y que sea capaz de acelerar. Como vamos a acelerar este, su pie derecho, no debería apoyar el talón. Vamos a ver qué pasa. Pum, talón al suelo, ¿vale? Pues de nuevo deberíamos corregir ese aspecto. Viene aquí, me clava el talón, ¿vale? Deberíamos corregir ese aspecto, ¿vale? Esto lo podemos hacer con balón, esto lo podemos hacer para luego finalizar. Eso ya es dentro de vuestro repertorio como entrenadores, pues encontraréis unas opciones u otras, ¿vale? De ritmo, vamos a ver un trabajo. Voy a ir terminando ya con los vídeos, ¿vale? A lo mejor me dejo alguno en el pintero, pero por no alargarme demasiado. De ritmo, un ejemplo con escaleras en las que yo le voy a pedir que haga dentro dos apoyos lentos y fuera cinco apoyos muy rápidos, ¿vale? Hace uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? ¿Por qué es capacidad de ritmo? Porque está dentro del mismo movimiento, en cada parte del movimiento está ejecutándolo con un ritmo u otro, ¿vale? Y estoy trabajando esa capacidad de cambiar del ritmo y mantener un movimiento fluido, ¿vale? Porque si le digo a lo todo súper rápido, pues en ese caso no estoy trabajando el ritmo. Estoy trabajando otra cosa, pero no el ritmo, ¿vale? Ahora sí, yo focalizo en aquí lento, aquí rápido. Aquí lento, aquí rápido. Eso luego se puede trasladar a jugo de pies, al bote, etcétera. ¿Vale? Capacidad de reacción. Vamos a ver este, por ejemplo. A mí este me gusta meterlo mucho en los calentamientos. Simplemente es, yo le marco los cambios de dirección y él ya me va siguiendo. ¿Vale? Vale, sin más, un ejercicio súper simple, lo puedo hacer votando, lógicamente, que me permite, pues eso, ella tiene que, cuando yo cambio el estímulo, ella tiene que cambiarlo de nuevo, ¿vale? Es reacción pura y dura. Y me viene muy bien para meter todo el tema de cambios de dirección. ¿Vale? Vais a ver, por ejemplo, yo aquí, para hacer este cambio, mi pie derecho completamente alineado con rodilla, ¿vale? Para que no sea peligroso. Si yo aquí, el pie se me abriese más hacia la derecha, de nuevo sería un empuje peligroso para la rodilla. Y es eso en lo que me tengo que fijar. ¿Vale? Y esto de nuevo lo podemos hacer con balón, sin problema. ¿Vale? Y el último que vamos a ver, de la capacidad de cambio, ¿vale? Para que veáis un poquito, por si no se ha entendido antes bien, ¿o qué? Aquí, por ejemplo, para trabajar esa transición, ataque-defensa. Un juego para trabajar esa transición, ataque-defensa. Yo ataco, ella defiende. Yo tengo que intentar tocar ese balón que está en ese cuadrado. Y ella tiene que defender el balón sin poder estar en el cuadrado. Y cuando digan ya, yo tengo que salir hacia medio campo y ella tiene que intentar pillarme. ¿Vale? Entonces, cambiamos los papeles. Yo estoy atacando y cuando digan ya, yo tengo que huir, tengo que defender. Y ella está defendiendo y cuando digan ya, tiene que atacar. ¿Vale? Y ataco, ella defiende. Y cuando dicen ya, cambio los papeles. ¿Vale? Yo estoy en un patrón que es ataque-ataque-ataque y de repente se corta ese patrón y tengo que huir. ¿Vale? Es esa capacidad de cambiar los esquemas completamente. Una de las preguntas que nos plantea un compañero, Luis, nos dice, ¿estas tareas sobre las capacidades las plantearías para etapas más tempranas o serían demasiado específicas? Yo lo que te preguntaría es, ¿cuáles crees que tú son, detrás de esta misma pregunta, las más importantes en formación? Y cuando hablo de formación hablo de Benjamines y Alevines. O pre-Benjamines, a lo mejor también. Pero bueno, eso ya depende un poquito del nivel de cada grupo de trabajo. A ver, si hablamos de capacidades coordinativas, yo diría que son todas importantes. No me dejaría ninguna en el tintero porque realmente todas dependen unas de otras. O sea, al final, dentro de un movimiento, tú necesitas que sea capaz el jugador de mover las piernas a la vez que mueve los brazos para hacer otro movimiento. Es decir, que tenga acoplamiento, pero que sepa diferenciar las partes del movimiento, pero que tenga ritmo. Es decir, todas son importantes. Es verdad que cada una de ellas tiene una fase sensible, ¿vale? Las fases sensibles son esa época del desarrollo del niño en el que percibe mejor los estímulos de esa capacidad. Entonces, por ejemplo, la orientación es la más tardía. La orientación hasta los 12 años, os digo un poco de memoria porque los datos de todo no me los sé, pero más o menos no está desarrollada. En cambio, hay otras que a partir de los 7 están desarrolladas, ¿vale? Eso en la literatura, es que no lo tengo aquí a mano, pero en la literatura están las capacidades coordinativas y las fases sensibles. A ver si lo tengo aquí un momentito. No, aquí no lo tengo. No lo tengo a la mano, ¿vale? Pero, a ver, el periodo es entre los 7 y los 12 años más o menos, pero hay unas que son un poquito más tempranas que otras. Pero al final todas son importantes. Y luego, de habilidades de movimiento, mi experiencia, y esto ya os hablo por mi experiencia, me dice que la técnica de carrera es la base de todo, porque aparte de ser la base del movimiento, al jugador le da un autoconocimiento sobre sí mismo increíble a nivel de postura, a nivel de esquema corporal, a nivel de los distintos vectores de movimiento. Y luego, de ahí, radicará la aceleración. Porque, como os he dicho, la aceleración es lo que nos va a dar la ventaja en este deporte. Si al final nos vamos a los grandes jugadores, si vemos su capacidad acelerativa, es increíble. Y eso es lo que nos va a dar. O sea, el salto es muy importante, pero si yo trabajo bien la aceleración, la capacidad de salto casi viene sola. Y luego los lanzamientos no son tan importantes. Si estuvieramos jugando al balón mano o al voleibol, serían mucho más importantes en nuestro deporte. Es importante el tiro, pero es verdad que no es un gesto de potencia. Entonces, va a ser un gesto más específico, pero no necesitamos ese gran desarrollo de la capacidad de lanzamiento. Hay una pregunta de Andrea que nos plantea que cómo corregirías el detalle del talonamiento en niños con poco baje motriz. Algo importante como es el talonamiento, el talonamiento, como has dicho tú, para las salidas, para las arrancadas, para eso. ¿Cómo lo corregirías? A ver, eso lo primero pasa por un buen control motor del jugador en el tobillo. Cuando digo control motor, básicamente es que sea capaz de movilizar su tobillo y de movilizarlo como quiere. Y, de hecho, si os vais a ejercicios tan sencillos como hacer un caminar en talón planta punta, eso, ya no solo en niños, a gente que nunca ha tenido ese tipo de trabajo, le cuesta una barbaridad. ¿Por qué? Porque no tiene un control analítico de su tobillo. Entonces, si yo les voy a pedir que sean capaces de controlar su tobillo, porque al final no talonar es ser capaz de controlar tu tobillo, tu apoyo en acciones de máxima intensidad, me tengo que ir a tareas muy simples y muy analíticas en los que yo le esté pidiendo ese tipo de trabajo. Si me dais medio segundo, tengo aquí algunos vídeos de ejemplos súper, súper básicos de, por ejemplo, qué puedo hacer para el tobillo. Mira, pues, por ejemplo, esto. Un momento que lo comparto. Vale, esto es un trabajo analítico de tobillo. En el que yo le estoy pidiendo al jugador solo que camine ahí, sin apoyar el talón. Estoy trabajando la postura, estoy trabajando más aspectos, pero sobre todo lo que le pido es eso, que sea capaz de llegar aquí y, pum, atacar el suelo sin apoyar el talón. Esto es un gesto analítico. Luego esto lo puedo hacer, que lo haga igual, pero rápido. ¿Vale? Pero ahí ya le estoy dando ese control. Y luego, sobre todo, que yo lo que le digo muchas veces a los entrenadores en los cursos, digo, y sobre todo que cuando vosotros hagáis los ejercicios, se lo digáis. Que lo veáis y se lo digáis. Esto es como el valgo de rodilla, que son las rodillas en X en jugadores de baloncesto. Que se ve una barbaridad. Pues, muchas veces, con un chaval de 10 años decirle, oye, no meta la rodilla cuando estás tirando. Simplemente eso ya despierta un chip en su cabeza que hace que los músculos que están inhibidos se activen y no lo haga. Pero hay que decírselo. El jugador tiene que ser consciente. Lógicamente no se consigue en un día. No es, oye, tal, y le pasa. Pero si tú eres un pesado, un pesado, un pesado, un pesado, un pesado, acaba pasando, acaba ocurriendo. Y era solo preguntarte si en algún momento es importante meter el desarrollo motor, el tema de reptar, gatear, trepar, como paso previo a todo lo que estás comentando luego de consolidar movimientos de carrera y disociar el tronco, etcétera, etcétera. A ver, importante es, sí, lo considero importante, sí, pero creo que es una etapa previa a la que tenemos nosotros. Nosotros solemos trabajar con chavales a partir de 8 años, de 10 años. A lo mejor alguno coge el preminio, el pequebasket o como lo llamemos, con chavales de 6. Ahí podría ser interesante. A partir ya de los 8, el jugador ya está en otro desarrollo motriz. Pero es como os he dicho, ahí el jugador me debería haber llegado trabajado. Si no me ha llegado trabajado, a lo mejor tengo que hacer yo ese pequeño trabajo. Por ejemplo, ¿qué trabajo podría ser interesante? Lo que pasa es que eso tiene que tener mucho cuidado, lógicamente. Trabajo de giros, trabajo de volteos, trabajo de volteretas. No es ninguna locura un jugador de 10 años ponerle, hace una voltereta, sal, coge el balón y tira. ¿Por qué? Porque ahí, en esa etapa, sí que está desarrollando más ese tipo de motricidad que es un poquito más compleja porque ya estás girando sobre ti mismo, etcétera. Lo que pasa es que os digo, si hacéis ese tipo de trabajo, pues tienes que tener cuidado, conocer cómo se hace el gesto, tener pochonetas, etcétera, etcétera. Rectar, trepar y todo eso sí que considero que son etapas un poquito previas. Lo que sería un predeporte, una psicomotricidad, en algunos clubs tiene ahí este tipo de trabajo. Pero si no lo han hecho, lo puedo meter, lógicamente. Todo lo que sea bagaje motriz para el niño le va a hacer más competente luego a futuro. Gracias, Guillermo. Nada. Bien, pues, no sé, si no hay ninguna cuestión más, Guillermo, lo que sí que he comentado ya abierto, bueno, lo puedes hacer tú. Sabemos, ya has comentado al principio que tienes un blog. Creo que es súper interesante que puedas dar la dirección y todo porque, vamos, podríamos ahí plantearte mil cuestiones sobre todos estos temas que son muy importantes. Bueno, lo dejo aquí en la presentación, ¿vale? Y lo tengo en la última. Esta es la dirección del blog, luego tenemos redes sociales, Twitter, Instagram. A ver, es un blog que en sus inicios es sobre preparación física y fisioterapia, cosas bastante especializadas, pero es verdad que cada vez queremos llegar más a entrenadores porque creemos que muchos equipos no tienen la suerte de tener un preparador físico y consideramos que vosotros como entrenadores es muy importante que tengáis este conocimiento porque el desarrollo del jugador está en vuestras manos. Entonces, estamos intentando subir mucho contenido de ello. Así que ahí lo tenéis y, vamos, encantadísimos de que podáis echarnos un ojo y poder ayudaros en todo lo que sea. Gracias.